No te acerques ¡Excelente! Tú fuiste quien me despertó Te admiro porque pudiste soportar mil años dentro de esa pequeña casa ¿Cómo te atreviste? ¡Regresa a mí! No, imposible Porque la caja musical se acaba de romper ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hora de irnos! ¿Eh? ¿Ya nos vamos tan pronto, Shenko? ¡No vemos! Bueno, tengo que irme ¡Suscríbete!